Nosotros ya nos estamos preparando hace dos meses cuando nos enteramos que la capacidad hotelera estaba completa en un 90% aproximadamente en donde ahí se recurrió a las casas de familias que hace años que nos acompañan en todo esto del turismo, de recibir a los peregrinos con la diferencia que este año se solicitó al nicoleño, al ciudadano que participe más, que ofrezca una habitación o ofrezca algún departamento, casa que tenga en desuso, porque justamente al tener en cuenta que en el mes de julio ya sabíamos que la plaza hotelera estaba colmada, hubo que recurrir a nuevas personas para que se anoten, para que nos acompañen así se recibía al turista. O sea que ya desde el mes de julio sabíamos lo que se viene para este 25 de septiembre siendo que también acá en San Nicolás es feriado local, la gente siempre viene igual de otros lugares, de otros destinos viene a San Nicolás para acompañar la festividad mariana, pero tenemos aparejado que viene el fin de semana 26 y 27, donde también sabemos que va a venir gente que no puede venir durante la semana y va a venir el mismo 26 a la ciudad así que bueno, para el día 24 ya se está trabajando, 24, 25, 26 y 27 de septiembre bueno, hay unas 40 casas registradas, sabemos que se han anotado un par más los últimos días debido a la publicidad que pasamos en medios, para que la gente se acerque a ofrecer un lugar y nos llamó la atención justamente que en una semana por ejemplo hubo más de 10 casas ofrecidas en la zona, lo que es la zona del santuario generalmente la gente cuando viene afuera prefiere estar siempre cerca de la Virgen entonces tenemos un parámetro como para que la gente se anote que son entre los bulevares o avenidas igualmente hay gente que ha ofrecido casas quintas, en donde sabemos que ahí se los puede derivar a las personas que vienen con vehículos y que igual la gente acepta estas casas quintas por más que esté distante de lo que es el santuario pero igualmente nosotros se lo acompañamos siempre con lo que es en kilómetros, a cuánto se encuentra les damos la facilidad para que se puedan manejar cómodamente por la ciudad teniendo en cuenta el 25 o el mismo 24 por la noche los cortes que hay dentro de la ciudad para que la persona se pueda manejar fácilmente dentro de la ciudad y llegar tranquila a la zona del santuario o sea todas esas cosas también nosotros las vamos teniendo en cuenta y trabajamos con distintas áreas del municipio porque es lo que a nosotros nos facilita para que le transmitamos a la gente y que ellos se queden conformes con como uno lo atiende acá en la ciudad bueno, para lo que es el 25, el día 25 y en lo que es una misa central a lo largo del, desde las 7 de la mañana sabemos que arrancan las misas hasta las 3 de la tarde que es la misa central son unas 150.000 personas que andan alrededor del santuario hay que tener en cuenta la gente que está dentro del campito, dentro del santuario y la gente que está a los alrededores